Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, proyecto Catanubis Coin, proyecto Malacacheta. Además del oro, cobre y demás minerales, tenemos otro producto que llevamos sacando tiempo y que nos lo hemos reservado mostrarlo hasta esta semana. ¿Qué es? Pues son piedras preciosas en bruto. Esto sale de la mina de Malacacheta, esto que veis aquí, las piedras, esto es lo que sale. Las piedras preciosas salen así, luego hay que pulirlas y demás. Estos son alejandritas, estas se sacaron durante la primera parte del proceso, es una zona distinta a la que habéis visto de los yacimientos. Se han ido sacando, se han ido limpiando, están en bruto, fijaos el color que tiene, se ve el color. ¿Habéis visto alguno de estos vídeos donde alguien apunta una luz a las piedras y salen de estos colores? Pues exactamente es el mismo proceso, ¿vale? Pues esto lo hemos sacado de Malacacheta y ahora vais a ver al final la cantidad que tenemos a fecha 19 de octubre. A fecha 19 de octubre tenemos una cantidad bastante importante. ¿Qué producto es este? Estos son alejandritas, ¿vale? Alejandritas, fijaos los colores, verdes, morados, ¿vale? Como se ve con la luz. Estas en bruto, ¿vale? Estos son piedras preciosas en bruto. Y, bueno, pues salen de los registros mineros, de los procesos mineros. Al final van saliendo. Fijaos los diferentes colores en función de la luz que proyectes. O sea, ¿cuánto tenemos aquí? Pues un par de kilos de material sellado y guardado que nos sirve, pues para obtener financiación, ¿vale? Aquí lo veis. Estas son las dos bolsas que tenemos. A 19 de octubre de 2024. Pues aquí están las dos bolsas que tenemos de material. Y listas para procesar y vender. Tenemos por un lado oro, cobre, minerales y demás. Y por otro lado tenemos piedras preciosas, ¿vale? Que se suelen utilizar para obtener financiación. También se pueden vender. Para venderlas hay que tallarlas, lapidarlas y demás. Y llevarlas al extranjero a venderlas. Pero también se puede obtener financiación con ellas, que es el objetivo. Así que oro, cobre, tantalión y obvio y demás. Y por este lado, piedras preciosas. Alejandritas, dos bolsas de piedras preciosas a 19 de octubre. Así que tenemos un montón de cositas interesantes. Un abrazo y hasta siempre.